¿Cómo están? Bueno, hoy se me ocurrió armarles un vídeo como para que se inspiren con algo lindo, fácil, económico y que si por ahí no tienen puntualmente este material, lo hagan con lo que tengan, sinceramente. Ya vamos a ir viendo qué es, pero en realidad puede servir para el arbolito, para ir con algún regalito, para alguna persona especial, para alguna familia especial, para lo que vos quieras. Pero bueno, te doy un adelanto, ¿sí? Lo que vamos a hacer son tarjetas de distintos tamaños que en realidad esta es la más grande que se me ocurrió a mí, que vos le podés hacer lo que quieras o directamente colgarlas de acá. Bueno, vamos a arrancar y te voy a contar con qué trabajé y después todos los modelos que hice. Yo suelo tener muchos materiales porque siempre te cuento que al tener taller voy guardando, soy ciruja, así que no tiro nada. Entonces, si tenés un libro viejo de esos que ya por ahí obviamente podemos volver a usarlos para otras cosas. Yo usé hojas de libro viejo, ¿sí? Entonces, las vas a cortar con mucho cuidado porque se rompen de nada. Más o menos tres o cuatro hojitas, así. Entonces, lo que vas a usar es el pegamento que tengas. Yo uso cola de empapelar porque es un pegamento habitual que suelo usar. Es lo que se usa para las paredes cuando quiero empapelar una pared. Se usa esto. Es muy liviano, me resulta fácil, pero podés usar plasticola, cola de carpintero diluida con un poquito de agua si querés, la plasticola de los chicos del colegio, lo que quieras. No hay excusa. Entonces, lo que vas a hacer es tomar la cola rápidamente y vas a engomar bien, 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 bien y vas a ir pegando una arriba de la otra, ¿sí? Y aproximadamente cuatro hojitas, no importa el tamaño, ¿sí? Si no tenés libro, podés usar, yo estaba pensando cuando lo hacía, por ejemplo, papel madera, tranquilamente. Eso ahí aplasto desde el centro hacia afuera, hago presión y de paso voy poniendo más pegamento, ¿sí? Puedes usar papel madera, algún papel de seda, que tenga un poquito de cuerpo, porque la verdad que cuando uno va a alguna librería, a mí personalmente que me gusta como mirar y ver, por ahí encontrás algún papel que te guste para este tipo de cosas y viene bárbaro. A mí me encantó la idea del libro porque hay algo importante. No podemos usar diarios porque la tinta del diario destiñe, ¿sí? En cambio, esto, al ser tan añejo, ya es algo que está tan adherida a la tinta que podemos trabajarlo perfectamente que no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo puede ocurrir con revistas, tengan mucho cuidado. Bueno, pego la cuarta y lo que hago con esto, como te va a gustar mucho la idea, siempre lo que te digo es que trabajes en serie. Bien, entonces, haces un par, dejas y dejas que se seque solo, ¿está? Entonces, hacemos así y lo dejas secar sobre un nylon. Esto te queda así, te va a quedar un papel con más cuerpo, ¿estamos? Lo dejamos por ahí. Y, perfecto. Esto, al cabo de unos, no digo minutos, pero ponele tranqui y dejarlo un rato, queda duro. No tipo cartón, pero agarra una rigidez. Esta bárbara tiene pliegues, ¿sí? Y queda espectacular. Entonces, te haces lo que quieras y te podés pasar una tarde entera haciendo estos tags que quedan divinos. Inclusive, también podés aprovechar, si el libro está bueno, dejar, sobresaltar las palabras que puedas llegar a tener. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice después fue agarrar y, por ejemplo, algunos, lo que sí le corté fueron los bordes. Porque, la verdad, que me habían quedado como muy desparejos. Entonces, que esto, en realidad, quedan bonitos desparejos, pero, puntualmente, el libro estaba muy viejito. Y me quedaba... Entonces, por ejemplo, uno puede ser cuadrado. ¿Ven? También tenía una línea. Entonces, lo que hice fue, algunos aproveché y los hice rectangulares. Ahora les muestro. Y algunos los dejé enteros. ¿Ves? Así. Otros. Usé la hoja entera y les saqué los bordecitos, que fue el que les mostré recién. Corté todo, todo, todo el borde. Entonces, insisto, si hay alguna parte que les gustó, lo dejan. Por ejemplo, si tiene un número o alguna parte que está buena, lo dejan. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, tenemos entero, cuadrado, en partecitas. Y después, la otra opción era cortarle. Por ejemplo, para no perder tanto tiempo, sería así. Y si quieren, le pueden cortar dos pedacitos. Y ya se arman otro. Pueden elegir el lado que esté más plano. Bien. Una vez que tengo los formatos que quiero, lo que voy a hacer es agarrar. Vamos a correr un poquito por ahí. Y viene la parte más linda, que es la de decorarlo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a agarrar este. Yo lo que elegí fueron esténciles. Y me pareció buena la idea de, por ejemplo, yo tengo este que es, bueno, está usado, obviamente, es de Navidad. Vamos a verlo ahí contra el cartón. Que siempre les digo que pueden aprovechar y usar una palabra, dos, tres, las que quieran. Entonces, lo que hice fue, simplemente elegir un diseño, lo estar sí. Ustedes saben que el esténcil es, saco todo el excedente, voy despacito adentro del diseño. Y una vez que el diseño está terminado, saco el esténcil y queda marcado. Bueno, en este caso, el diseño es este. ¿Ven? Y ahora, rápidamente, paso a contarles lo que es la decoración. Así hice todos. O sea, elegí distintos esténciles para cada uno de los sellitos. Elegí el negro porque me gustaba. Y una cosa importante que les quiero contar es que, a ver, por ahí, yo tengo un esténcil, a ver, así. Que tiene muchísimas palabras. Entonces, de repente, esto es una barbaridad para hacer estas tarjetitas. Pero yo lo que puedo hacer es, con las distintas palabras, armar la palabra que yo quiero. Entonces, me tengo que, o sea, tengo que poner a trabajar mi cabeza y decir, bueno, a ver, qué palabra quiero formar, aunque me quede con distinta tipografía, y armar mi propia tarjeta de Navidad. ¿Está? Entonces, yo usé, por ejemplo, esta en una, esta en otra. En este caso, yo tengo variedad de esténciles. Pero esto es para la que no tenga, puede tranquilamente armarse su propio esténcil con otros que no sean de Navidad. ¿Está? Bueno. Y ahora vamos a la parte por ahí más linda, que es... Se los voy a mostrar. Yo usé... Le hice un agujerito. Ahí vamos a mostrárselo. Un agujerito, ¿sí? Que puede ser con una agujereadora. Y después pueden, con un cordón, directamente así, y queda muy bonito. Este, acá tienen otro, que es directamente todo estampado. Estos son comunes. Después tienen, por ejemplo, los rectangulares que les mostré hoy. Aquí, que a uno le puse lienzo. ¿Ven? Este era gigante el esténcil. Y usé solamente ese. Este que puse yute y piola. Vamos a ir poniéndolos acá. En este, puse esta lanita que es para hacer las borlas, que queda muy bonita. Estos que me parecían divinos, que son los que les hice el corte arriba, tienen también yute y la piolita de las borlas. Y este que tiene arriba, lo mismo. Así que, bueno, me pareció que era una idea piola. Y como detalle, vamos a hacerleselo acá. Vamos a elegir este que faltó el esténcil, pero ya se los he mostrado varias veces. Yo lo que hice fue elegir una ramita de eucaliptus. Bueno, un par de estas diamantinas que son divinas. Vos podés elegir el color que quieras, obviamente. ¿Sí? Y con un poquito de pistola encoladora, lo que vas a hacer es poner una hojita verde, con mucho cuidado de no quemarte. Y esto va en el árbol, con un escrito atrás, con un regalito y por ahí con algún detalle, con algún, no sé, lo que se te ocurra. Me parecieron divinos como adornos para el árbol o para poner inclusive en el plato de cada convenzal en la mesa, ¿por qué no? No, la verdad, así queda el trabajo de este tutorial. Espero que les guste, es fácil, rápido, económico, y bueno, cualquier cosa si lo hacen, me etiquetan y me lo muestran. Y compartan el video, así cada vez somos más. Un beso y sigan creando. Esa es la consigna. Besito.